Mi nombre es Silvia Richards, soy agrónomo, soy mamá, dueña de casa y además administro un fondo lechero familiar. Desde hace aproximadamente 10 años que estoy apoyando esta empresa familiar, ya que antiguamente me dedicaba a la docencia, a las hortalizas y otras actividades más. Tenemos un plantel de 600 vacas masa, nuestras apariciones comienzan en el mes de febrero y hasta todo el mes de septiembre llegamos al pico con 600 vacas en ordeña. Mi horario de trabajo es bastante extenso diría yo, porque comienza a las 7 y media de la mañana y yo creo que hasta antes de las 7, 7 y media de la tarde no paro. Hay que saber de muchas cosas, debemos tener conocimientos desde mecánica, enfermería animal, a veces hasta, cierto, en atender algunos problemas de las personas que nos colaboran. Mi gran esperanza en el rubro es que sigamos produciendo, pero en un ambiente favorable, un ambiente amigable, además de con el medio ambiente que ojalá, cierto, sea un ambiente agradable de todas las personas que trabajan en un predio, porque un predio es una gran familia. Para enfrentar la vida yo creo que es la alegría, yo soy una persona sumamente alegre, y yo creo que ese es mi mayor consejo. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener que esforzarnos para sacar nuestros proyectos adelante, pero ese proyecto debe hacerse con alegría y esa es mi idea de la vida o mi sentir a la vida. Yo soy una mujer alegre y me gustan las personas alegres y que tienen para arriba. Gracias.